Buenas tardes señor, ¿cómo se llama? Buenas, Julián Carvajal Julián Michel, mucho gusto ¿Usted es de Bucaramanga? Sí señor Ah, listo, entonces me puede decir según usted, ¿cuál es el acento que le parece más bonito en su país? Puede ser el suyo, puede ser, no sé, en cualquiera de otras ciudades de Colombia ¿Cuál es el acento que le parece más chévere? A mí me gusta mucho el acento de Santander o sea, acá es mío porque es más neutro claro que en cada región también hay diferentes como estilos dentro de la misma región pero si estamos hablando del lenguaje como más neutro es el santandereano Ah, de aquí en nuestra región Bogotá es la zona de la capital, ellos hablan también de una forma terminada y los paisas que también son un acento interesante Más santandereano Me gusta más el santandereano Una palabra que me enseñaron del santandereano es Arrecho quiere decir bravo Arrecho es bravo O qué berraquera que quiere decir qué bueno, qué interesante Algo que se sale de lo normal de manera positiva Ah, listo Qué berraquera Ahora, ¿me puede decir un acento que le parece no tan lindo o más difícil de entender? O tal vez no tenga Sí, los de pasto, los pastuzos en la parte sur de Colombia Ellos tienen un acento muy parecido a los ecuatorianos y a veces hay palabras que no se les entiende mucho En total suplicidad sería yo te amo Ah, entonces el pastuzo más difícil de entender Sí, los pastuzos, sí Ah, listo Entonces es más bonito santandere y no tan lindo Sí, me gusta, me gusta Y ustedes que están por acá Yo soy de Francia pero estoy conociendo Bucaramanga y hablar con la gente Ah, qué bien Bueno, muchas gracias por sufrir Bueno, no, gracias a ustedes Gracias, hasta luego Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué bien? ¿Son de Bucaramanga? Sí Ah, listo Entonces, bueno, Sancuatro, ¿cómo se llama? Diego Diego Andrés Andrés Fernando Fernando y María Paula María, ok, la pregunta es fácil A mí me gustan los acentos del país de Colombia y me gusta les a ver ustedes Bueno, cada quien su opinión, porque Sancuatro, ¿cuál es el acento más bonito del país para ustedes? Puede ser de ustedes, pues, el de ustedes, pues, el de su propio acento Pues, el rolo, el paisa, bueno, ustedes, la de Colombia ¿Cuál? Me voy a acá, ¿no? ¿Le gusta mucho el acento? ¿De todo? Sí ¿Y por qué? ¿Por qué hablan muy diferente de vosotros? ¿Cuál te gusta? El rolo ¿Rolo le gusta mucho el rolo? Ah, listo ¿Y ustedes? A mí no, colito ¿El rolo también? A mí también el paisa A mí también el paisa Es que los posteños hablan feo No se les entiende Y nosotros hablamos muy corteados Sí ¿Con la bolsita de aseo? Sí, es que me han dicho que las bubanguesas son bravas, me han dicho No todas No todas Yo sí Yo le hago honor a mi región, pero... No, 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 yo soy tranquila ¿Ves más tranquila? Yo sí soy gensan también Sí Y ahora, bueno, tú te contestaste el que no les gusta tanto Si existe o no Para ti el posteño porque es difícil entender, ¿cierto? A mí no me gusta el rolo ¿El rolo no le gusta? No me gusta el rolo No le hagan como si tienen una papa en la boca Y usted es una que no les gusta tanto No Sí Y usted Pretenso Sí Yo creo que sí, el posteño se cortó de guajiro Ah, el de la guajira Uy, sí, el guajiro es más heavy que un barranquillero Para mí, yo los confundo, pero sí me dicen eso. No, sí, es fácil diferenciar un guajiro que un barranquillero. Sí, es un guajiro. Un guajiro también es el que está hablando. Vale, entonces también muchas gracias por su opinión. ¿A ti? Gracias. Dale, chao. Hasta luego. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Buenas tardes, Gabriel Vázquez. Ah, Michelle, mucho gusto. ¿Usted es de Pucaramanga? No, estoy de Bogotá. Ah, de Bogotá, pero ¿están de paseo aquí? Eh, pues más o menos, yo ya un tiempo y te doy un guajiro. Ah, ok, entonces, ¿usted como siendo, bueno, bogotano en Bucaramanga, me puede decir que acento le gusta más en Colombia? ¿Le parece más bonito? Eh, el paisa y el santandereano. Ah, sí, ¿y por qué le gusta tanto el santandereano? Me has dicho que es como golpeado. Golpeado, es fuertecito y, sí. ¿Y un acento que le gusta menos en el país de Colombia o que el país es difícil? Eh, el, como el costeño. Sí, sí, tiene muchas palabras que no queda perdido. Ah, bueno, muchas gracias, don't you? Buenas tardes, ¿cómo se llama? Buenas tardes, Fabiano. Michelle, mucho gusto. ¿Usted es de Pucaramanga? Sí. Ah, listo. Entonces, eh, estoy preguntando a los Bumangueses, así se les dice, ¿no? Sí, Bumangueses. ¿Qué acento les gusta más de Colombia? Tiene que decir colombiano. El santandereano, mano. ¿A usted le gusta tanto el santandereano? Santandereano, pura cepa. ¿Y por qué le gusta tanto el santandereano? Eh, la fortaleza de los comuneros, la tenemos. ¿Sí? Sí. ¿Y para usted el santandereano, quiere decir los de Bucaramanga, Giron? Eh, sí, total el departamento. O sea, todo el santandereano. Todo el santandereano. Todo el santandereano. Ah, ok. ¿Y un asiento que no le gusta tanto de Colombia? De Colombia. ¿Uno que menos le gusta, o no sé si tiene, o tal vez le gusta a todos? No, no. ¿Difícil de entender? No, aprobamos todos. Sí. Ah, listo. Entonces, estamos juntos para Santandereano. Gracias. Muchas gracias. Buu, buu. 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 XL. Buu. Sí. El apartamento del vídeo es para ser los bubuangueses, ¿qué acento a ustedes les gusta más? Bueno, de tu caso personal les preguntaré a otros, el acento puede ser rolo, jaleño, costeño, paisa, bueno, tú sabes más de Colombia que yo? ¿Un asiento que te parece más bonito dentro del paisa? Mmmmm, a mí me gusta más el paisa. ¿El acento paisa, sí? Sí, tiene como un swing, algo, yo no sé, es como muy chévere al hablar con ellos porque se siente... Sí, como cantadito, ¿no? Sí. Es genial. ¿Hay muchos países en Bucaramanga? Pues, no, no mucho. ¿No tanto? Algo está diciendo España en Medellín. Ok, y ahora, ¿el que menos le gusta o no tiene? ¿Suena tan lindo o no tiene? Pues... Yo soy de Santander y no me gusta la gente de Santandería. ¿No? No. Pero eso ya... Bueno, no es porque... No es que no me gusten los santandereanos, sino que los santandereanos no hablan ahora el santandereano, sino que cogieron acentos de todos lados. Ah, sí, se cambió mucho. Entonces, el santandereano combina su santandereano con otros acentos, entonces... Y, pues, la gente a veces... Pero, o sea, el santandereano de ahora no me gusta. ¿Y hablan lo mismo los de Bucaramanga que los de Giron que los de Floridablanca? Casi lo mismo, ¿no? Mmm... Pero cada uno tiene como su acento diferente, su nación diferente. ¡Ah, no! ¡Aliste, muchas gracias! De nada, de nada. ¿Cómo se llama? ¡Hola! ¡Alef! 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 ¡Alef, hebreo! ¡Alef, hebreo! ¡Alef, hebreo! ¡Alef, hebreo! ¡Alef, hebreo! ¿Usted es de Bucaramanga? ¡Criado vaca nacido en la costa! ¡Ah, es costeño pero Bumangués también! ¡Sí! ¡Alef, entonces para usted cuál sería el acento más chévere de Colombia! ¿Qué le parece? ¡Más chévere! ¡Más bonito! ¡No sé! ¿Le gusta más... ¡Antioqueño también! ¿En Antioqueño de Paisa? ¡Sí! ¿Le gusta bastante? ¡Sí! ¡Más chévere! ¿Y si tiene que dirigir entre un acento más bonito entre la costa y Bumangués? ¿Cuál le gusta más que el de las dos partes? ¡Ninguno de los dos! ¡Ah, listo! ¿Y ahora un acento que le parece más difícil en Colombia de entender? ¿De entender? ¿O feo para usted? Eh... De entender... ¿O feo? El pastuso. ¿Pastuso no me gusta tanto? ¡No! ¡Ah, listo! ¡Ah, listo! ¡Muchas gracias! ¡Ok! ¡Esta la orden! ¡Buenas gracias señor! ¿Cómo se llama? ¡Jaime! ¡Jaime! ¿Usted es de Bucaramanga? ¡Sí señor! ¡Ah, entonces la pregunta que hago a los de Bucaramanga es para saber ustedes! ¿Qué acento de Colombia le parece más bonito o más chévere para escuchar? ¿Puede ser el de usted, el de Bogotá? No sé, cualquier ciudad del país que le gusta o... Pues... Yo sube viviendo en Medellín y me gusta mucho el acento de los antioqueños. ¿De los paisas? Sí... Sí, hablan muy cantado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y el acento que le parece difícil de entender o que no le gusta tanto en Colombia? Ah, pues... ¿el idioma? Sí, el acento de una ciudad de Colombia que le parece... ¿El acento? Sí, qué complicado. ¿Pero colombiano? ¡Colombiano! ¿El tocuano? ¿Eso fue muy difícil de entender? ¡Uy! Sí, sus peregos negros a largo. Yo te espacitico. Háblame despacio porque no lo entiendo. No me hable rápido. Sí. Hijo, le hablan uno rápido y no entiende ni mierda. No, no, nunca escuché mucho este acento, pero me imagino. Sí, sí. Ah, listo. Sí, yo estuve trabajando con él. Me decían... Háblame despacito para poderle entender. No me hable rápido porque no lo entiendo ni. ¡Tío! No, no, nunca escuché mucho este acento, pero me imagino. Sí, sí. Ah, listo, muchas gracias. No, no, estamos para servirle. Gracias. Bueno, ¿cómo se llama? Espano. Espano, ¿y si usted? Espano. ¿Cómo? Espano. ¿Eso? ¿Usted es en qué parte de aquí? Es Caramanga, ¿y usted? Venezolano. ¿Venezuela? ¿Qué ciudad de Venezuela? Taranta. Ah, la capital. Listo, la pregunta es, ¿qué acento le parece más bonito en Colombia? ¿A usted también? ¿De qué ciudad de Venezuela le parece el acento más bonito del país de Colombia? Paisa. ¿El paisa le gusta mucho? Sí. ¿Cómo? Bien. ¿Cómo? ¿A usted también le gusta el acento? Ahora, un acento que no les gusta tanto. Uno que no les gusta o que le parece difícil de entender. ¿Como Juan? Para mí el venezolano. El venezolano es muy difícil. 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 Sí. ¿Y usted es un acento de Colombia muy difícil de entender con Sevilla? Sí. ¿Qué es eso? No. 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 ¿Fuérjate? Lo he dicho. No, no. 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 No.